Bueno señores, recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, no se lleve de lo que usted me está escuchando aquí disfónico, sino préstele atención más a lo que vamos a decir y vamos a hablar en este contenido. La perversa le lanza a la cabeza a Yailin la más viral, si la foto con Tekashi fue el preview, digo yo, pues esta se podría considerar como una tiradera directamente a Yailin. Y hablamos de la canción envidiosa de La Perversa que hace tan solo unos minutos, bueno a la hora que yo estoy grabando aquí este contenido, dice que hace unos 7 minutos se estrenó la canción en el canal oficial de La Perversa, La Perversa, sí ella misma, This is the Perver, La Perversa que antes de, déjeme darle aquí que se me cerró aquí porque se está descargando el móvil. Ok, La Perversa que es una de las artistas de la nueva gama, para mí más completa porque la tipa baila, canta y además domina totalmente los escenarios, hay muchos artistas que cantan y que hacen más o menos la intención de bailar, pero no dominan el escenario y se tienen que valer por un cuerpo de baile que lo ayude o lo asista, La Perversa no, La Perversa es una chamaca que realmente para mí, para mí, debemos darle la oportunidad de llevar a esta artista al nivel que debe estar porque, en su efecto, yo sé que mucha gente también ha tenido el interés en que ella pueda lograr alcanzar, pero vamos a ver qué trae La Perversa. Es una canción llamada La Envidiosa, que ella lo que está es dándose bombo de que Dios le dio el talento a ella y hay un verso, porque quiero analizar este verso, identifico que esta canción de La Perversa quema realmente en algunas cosas que ella dice, pero, le voy a decir algo, esta canción se grabó hace un tiempo, me imagino que sí, que era preparando como esta estrategia de regresar a la tiradera con Jailene, le agregaron algunos elementos, me imagino, está producida por DJ Sammy, que es una expareja de Jailene, la más viral, señores, y esto no se sabe, señores, aquí esto es un todo contra todo, tú estás de un día de este lado, yo estoy de un día del otro lado, y aquí uno no sabe dónde está, realmente, porque esto es un arroz con huevo. Por escuchando La Perversa, esta chamaca tiene una buena, como le dije, una buena interpretación, buen cuerpo de baile, se hace asistir lo que dije, y critiqué de Jailene, he criticado de Jailene, yo sé que usted también lo entiende y lo sabe, y es de que Jailene, bueno, los videos de Jailene son muy monótonos, muy de una sola persona, uno que otro actor, pero una sola persona, Jailene, La Perversa no, La Perversa te mete un cuerpo de baile, que fácilmente esta canción, si corre, se convierte ya en una tendencia también para hacer challenge, para bailar, una canción que representa y dice mucho, pero vamos a escuchar que dice un poco aquí La Perversa, yo quiero escuchar el verso, dice La Perversa que todo lo que ella tiene, Jailene lo quiere, de manera directa, wow, me gustó mucho de La Perversa, el trabajo que le hicieron vocalmente y las entonaciones de La Perversa, porque ella está entonando, está haciendo una melodía ahí, bien, bien limpia, se llama limpio lo que La Perversa está cantando, no hay un force, no se escucha forzada la voz de La Perversa, ni se le va tampoco un exceso a lo que está cantando, vamos a escuchar el versito, un versito, un versito, bueno, tiene un coro, un subcoro, aguántala y no te llene, verdad, me gusta mucho porque La Perversa aunque esté embarazada le mete, sigue bailando, sigue desarrollándose y viene el verso, viene el verso, déjame escuchar acá lo que dice, tú quieres ser como yo, cantar como yo, vestir como yo, dice La Perversa, tú quieres tener un flow como yo, brillar como yo, dar la para como yo, son subcoro ahí, viene ahí, viene el verso, Diablo, ¿qué dice La Perversa? Diablo, tú no da para, manita, a ti te lo dan y te lo quitan, o sea, diciendo, hey, hey, se pasó La Perversa ahí, diciendo que lo que le han regalado a Jailín, en algún momento se lo han quitado porque no da para, no retiene, según La Perversa. La Perversa, ajá, que tú estás matando la liga, dice La Perversa, pues sóbate si te pica, va a matar Ima, sí, conmigo no pueden ni dos ni tres, ahora es mía la silla, o sea, esto aquí también le está tirando un poco a la, digo yo, a la compañía de su expareja o el papá de su niño, Jailín, que es la compañía ni dos ni tres, contigo no pueden ni dos ni tres, ahora es mía la silla, como diciéndole, ¿verdad?, a estas personas también tirando, rafagueando a Jailín, de que ella es la realmente para La Perversa, en esa parte, en esa parte ahí, déjame ver, ok, no van a poder por su mala vibra, tiene, ahí viene el coro de nuevo, quiero escuchar si hay otro verso, envidioso, está muy duro, está muy contagioso realmente el coro, el de envidiosa, se escucha muy limpio, veo que le trabajaron, que es lo que siempre he dicho, y siempre, es puesto en su lugar, porque no es que usted tiene que tener un gran presupuesto, usted lo que tiene que tener es un buen equipo de trabajo y una buena creatividad para hacer un video, porque este video de La Perversa no es nada del otro mundo, pero se ve clean, se ve dedicado, se ve propio de observar y admirar también, a ver si tiene otro verso, si tiene otro, aquí viene, déjame ver, viene otro versito ahí, o nomás tiro uno, bueno, lanzó un verso La Perversa que directamente escuchamos, me quedó corta La Perversa, tengo que decir la verdad, me quedó corta, debió dar otro verso, debió meterle más candela, debió hacer algo más, verdad, como más agresivo, para que le diera la oportunidad también a la otra a responder algo, en contra de lo que dice La Perversa, si esto hubiese creado realmente una tiradera, pero le tira, le está tirando, le está tirando a la envidiosa, a la más viral, ella es la para, ella es mamá tarima, ella es de Perversa, La Perversa, y bueno, todo el mundo sabe que aquí siempre ha existido una puja entre Yailin y La Perversa, señores, y esto no queda solamente en video, no queda solamente en que se diga, sino que en efecto, musicalmente siempre ha existido esa rivalidad, hasta un punto de que ellas cesaron, pero vuelve y retoma, y al final de la jornada, hay que reconocer que esto es lo que realmente debería ser, musical, de que las dos puedan sacarle provecho y, como decirlo, de esta manera capitalizar lo que pueda pasar o suceder en redes sociales, porque nada vale tú tener una guerra en redes sociales que al final tú no estés facturando o generando algún ingreso con ella, lo dejo de esta manera, verdad, pero, déjame decirte algo, aquí alguien le ayudó a escribir a La Perversa, que es R.C. La Esencia, que es uno de los compositores que ha estado con La Perversa en los últimos temas, también DJ Sammy, una ex pareja de Yailin, hay un chamaco de aquí que hizo un video conmigo en el canal de Luis Chau, se llama D.F., es ese pana, productor también que habla con, habla de lo que le pasó a Noel en España, él también produce para La Perversa y DJ Sammy, y ha aportado algunas ideas en algunas canciones de La Perversa, pero, ahí está, envidiosa de La Perversa, siento que me le faltó un poquito más, me quedé con deseo de que me diera otro rafagazo, me le dijera un par de vainas, y por eso digo, identifico que esta canción es vieja, es como el inicio de una tiradera, ok, te tiré una, una pullita para ver que tú me respondes para atrás, aprovechando la ola de los views, de lo que dijo Yailin en la canción, perdí mi tiempo, y La Perversa aprovecha el otro día inmediatamente, y lanza este rafagazo, señores, ahí está, brevemente un análisis de lo que trae La Perversa en la canción envidiosa, a mí me gustó estéticamente el video, no es algo complejo, no es algo de que wow, pero es algo que se ve clean, se ve delicado, se ve trabajado, así que yo le voy a dar a La Perversa ahí un 8 de 10, le doy, yo le doy un 8 de 10, porque me quedé con deseo de más, y el tema está bueno para meterle otro verso picante, me quedé con deseo de más, pero bueno, ahí está, quizás me tape la boca en otra canción, respondiendo un poquito más directa, recuerde suscribirse, activar la campanita de notificaciones, cuánto usted le da del 1 al día a La Perversa, envidiosa, está aquí en la América Urbana, meta mano.